Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos aquí a este su canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval, vamos a hacer este diseñito que muchas veces le llaman algo sencillo, pero de sencillo realmente no tiene nada. Aquí estoy tratando de hacer unas almendras, mi clienta me trajo una foto más o menos de lo que ella quería, nada más le hicimos uno que otro cambio, pero en sí es prácticamente el diseño que ella quería. Voy a hacer la almendra porque vamos a estar trabajando un French. Aquí en este set vamos a hacer un, estamos mezclando dos diseños, el famoso French que muchos dicen algo sencillo, quiero algo sencillo, quiero un French, la francesa, punta francesa. ¿Qué sabemos? Que de sencillo no tiene nada, así lo realicemos con acrílico o lo realicemos con gel, tampoco es nada sencillo realizarlo con gel. Tienes que tener buen pulso para que lo hagamos lo mejor posible y con acrílico pues también lleva su trabajo. Y otra, otra, otro set que también piden mucho que le dicen que es sencillo, el Baby Boomer, el difuminado. Es algo que tampoco es sencillo porque tampoco es fácil que el difuminado no salga a la primera, tenemos que practicarlo. Y más difícil cuando son tonos oscuros, cierto, pero aún así en tono blanco y nude si lleva su trabajo porque si no lo, no hacemos bien ese degradado entre el nude y el blanco se va a notar la línea porque el blanco obviamente es un color más fuerte. Entonces, tanto el French como el difuminado, el Baby Boomer, llevan su trabajo. No es nada sencillo. Y realmente es algo que muchas clientas llegan a la mesa de trabajo y nos dicen, ah, nada más voy a crear algo sencillo y te enseñé la foto y tú así de, ah, sencillo. Entonces aquí estoy mezclando eso. Miren, aquí estoy haciendo el difuminado en el dedo gordito y como ustedes ven yo me ayudo mucho de la punta de mi pincel. También si ustedes van comenzando yo les recomiendo que no presionen mucho su pincel al acrílico porque lo que vamos a hacer es barrer el acrílico, llevárnoslo. Lo vamos a barrer a punta, lo vamos a terminar quitando o vamos a terminar dejando esa punta bien gruesa. El pincel, el acrílico se puede meter en el pincel y así es como vamos dañando nuestro pincel. Así que hay que tener mucho cuidado porque también los pinceles, si ustedes tienen un pincel que de verdad es 100% Kolinsky, quiere decir que les costó carito porque los pinceles no son baratos. Los que son no saben, malas que van comenzando. Estos pinceles son creados con el pelo de un animalito que se llama Kolinsky, de la cola de ese animalito. Entonces, pues estos pinceles son caros, chicas. Son duraderos, eso sí, si nosotros los cuidamos los pinceles nos pueden durar. Yo tengo un pincel que ya lleva 7 años conmigo y todavía me funciona bien. Obviamente cuando vamos comenzando, pues el primer primer pincel, el segundo pincel lo vamos a echar a perder porque en la práctica pues si no sabemos o no sabemos, pues vamos a echar a perder esos pinceles. Yo estoy consciente de eso porque yo eché a perder mi primer pincel. Como uno o dos pinceles eché a perder. Los tengo guardados de recuerdo pero sí los eché a perder porque pues no sabía. Pero ya cuando uno va aprendiendo, uno va sabiendo más, pues empiezas a cuidar tu pincel, empiezas a darle ese cuidado que debe ser. Siempre limpiarlo, siempre mantenerlo limpio y nunca limpiarlo con acetona. Yo les recomiendo que nunca lo limpien con acetona pero va a depender de cada quien. Hay quienes sí lo recomiendan y hay quienes no lo recomendamos porque al igual que son cabellitos, imagínense pues son cabellitos, es como su cabello. El cabello de ustedes no lo meterían a acetona porque saben que lo reseca. Pues lo mismo pasa con esos pinceles. Aunque a veces dice lo metes a acetona y después lo metes a monómero, pues ya como sea el daño está hecho porque ya lo metiste a la acetona. Pero vuelvo y repito, va a depender de cada persona. Si ustedes quieren limpiarlo con acetona, está bien. Cada quien lo va a hacer a su gusto, a su manera o a como te enseñaron. Yo a veces uso el limpiador de pinceles de Nile Factory o lo limpio con el mismo monómero. Así que eso es lo que yo hago, pero sí les recomiendo eso. Aquí voy a poner ya el acrílico blanco. Como ustedes vieron, a la almendra le pasé un poquito con esa punta que es una punta como de cilindro que ayuda a darle pues más la sonrisita, ¿verdad? Pero igual lo podemos hacer con lima. Con lima a mano se le puede dar la sonrisa, limarle para dejarla bien o lo mejor posible y después venir a poner nuestro acrílico blanco. Esa es otra cosa que hay quienes... me ha tocado, eh chicas, me ha tocado verlo, de que me han dicho que el acrílico blanco no debe de... deben de aplicarlo de manera que no se suba al nude. Y yo les comento, yo les he recomendado, no importa si se suben un poco al nude, porque al final de cuentas vamos a limar y ese exceso se va a ir. Cuando nosotros estamos trabajando, si tú te pones a hacer esos detallitos de tratar de que quede el blanco en la sonrisa, que no se pase nada, si ya tienes la práctica, te va a quedar bien. Pero si no, te vas a llevar mucho tiempo. Entonces tú puedes poner el acrílico blanco, si se sube un poquito al nude, no pasa nada, vas a limar, con la lima vienes con el drill y eso se va a ir. Tampoco es de que vas a subir gran cantidad de acrílico, sino como ustedes ven, es una pasada. Eso es lo que yo les recomiendo, pero si ustedes quieren hacerlo de la manera de que no se suba nada de blanco al nude, está bien. Recuerden que en su mesa de trabajo ustedes ponen sus reglas, ustedes ponen su manera de trabajar, ustedes van a agarrar la forma de cómo se acomoden a hacerlo. Cada uno de nosotros trabaja de diferente manera. Nadie trabaja igual, chicas, a veces podemos trabajar en cosas similares, pero nadie trabaja igual porque cada una trabaja a cómo nos acomodemos. Uno empieza a aprender nuestros tips, nuestras técnicas, a mí me funciona más esto, a mí me funciona mejor hacerlo de esta manera y entonces empiezas a buscar tu modo de trabajar y eso está bien, eso lo vas a llevar con el tiempo. Miren, aquí mi clienta, en la foto que ella me trajo, traía de estas florecitas, estas flores, que son flores plásticas de diferentes tamaños, han sido muy populares en mi mesa de trabajo. Yo las encargué en, creo que un paquetito lo encargué en AliExpress y otros dos paquetitos los encargué en la página de Shane. Tengo blancas, tengo negras, tengo de colores y si he ocupado diferentes tonos. Son muy, muy, muy prácticas y la resina que estoy utilizando se las he compartido en otros vídeos, la pueden encontrar en Amazon. El link lo encuentran aquí abajito en la cajita de información donde dice link de Amazon. Ustedes le dan clic, se van a la pestaña donde dice productos de uñas. Ahí van a encontrar todo lo que yo compro de uñas en Amazon. Ahí lo pueden ver. Y ahí está esa resina también. Yo les aconsejo, yo compro donde vienen tres y yo siempre meto dos al refrigerador y guardo y dejo una en mi mesa de trabajo. Trato de mantenerla limpia, la boquilla, para que no se vaya a pegar y ya no la pueda abrir, porque eso me pasó con una. Prácticamente se echó a perder porque es de vidrio, no hubo poder humano para poder abrirla. Y trato de mantenerle la boquilla limpia. Si llega y veo que se está acumulando ahí resina, se lo quito, lo limpio, lo limpio para que cierre bien. Y las otras mantenerlas en el refrigerador para que mantengan su fuerza. Y con estas he estado aplicando, chicas, he estado poniendo con estas mis cristales, mi bisutería. Hay ocasiones que también utilizo un gel que yo tengo, que es gel para, es mi gel multiusos, yo le llamo. Y hay ocasiones que también utilizo el gel, dependiendo. Pero ahorita como encargué esta resina para probar, prefiero terminar la resina porque esa pierde su fuerza y se echa a perder, por decirlo así. Una vez que pierde su fuerza, ya no va a pegar igual la cristalería o la bisutería, ya no lo va a pegar igual, no lo va a mantener igual. Entonces ahí es cuando yo digo ya esto ya no sirve y tengo que tirarlo y pues no estamos para tirar nada. Aquí le voy a poner un poco de decoración y es algo, es algo en nude, en blanco, pero nada sencillo. Gracias por acompañarme en este video y pues también tratar de siempre decirle a nuestras clientas, ya sea en sus redes sociales o directamente a ellas, decirles que lo que viene siendo un French, un difuminado, no es sencillo. Eso no es nada sencillo y también lleva su tiempo. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. No olviden dejar dedito arriba. Este video lo tenía guardado y dije tengo que subírselos, tengo que compartírselos para tocar este punto. Gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima. Este spray que ven aquí hace que se seque rápido la resina y lo encuentran en la página de Sally. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho en la página, en la tienda de Sally, perdón. Ahí lo pueden comprar. Se llama Fast Dry. Ahí lo encuentran y es muy bueno porque luego, luego ayuda que se seque la resina. Hasta la próxima. Bye. Sí, mi casa y también de mi padre. En estas tierras, hace mucho tiempo, su familia trabajó para la tuya.